Lo que vamos a hacer ahora, decía, es simplemente cargar una tipografía de las que viene en Google Fonts. Google Fonts, herramienta de Google gratuita. Cargar una tipografía en mi página web. La que más rabia nos dé. Esto es muy sencillo. Bajáis, elegís una. Como veis hay infinidad. Esta, por ejemplo. Y aquí dice seleccionar este estilo. Al seleccionar ese estilo te da el link que tú tienes que incorporar en tu HTML para cargar esa fuente. Ese link lo pegas en el HEAD de tu HTML. Y luego, en el CSS correspondiente, metes el font family asociado. A guardar esto, ya, simplemente, te va a cargar esa tipografía. En este caso, veis, la tipografía es, esta sí. Al motifor, bueno, veis que es más o menos ese trazo, es el que se está utilizando en este.